El Corazón de Salas Tú merecías amarme siempre, tú me jurabas siempre estar conmigo Enamorado de tu hermosura, en tus palabras siempre yo he creído Hasta que un día me he dado cuenta que mi amigo era tu amante Qué mala eres, eres malvada para destrozar este mi corazón Eres una negra, mal pagadora, eres orgullosa, siempre tensionera Eres tramposa, eres mentirosa, algún día llorarás, pero la pagarás Tú me decías que me querías pero te fuiste con otro amor Tú me decías que me amabas pero te fuiste con mi amigo Tú eres traicionada y jugadora, solo te quedaré Música Tú me decías amarme siempre, tú me jurabas siempre estar conmigo Enamorado de tu hermosura, en tus palabras siempre yo he creído Hasta que un día me he dado cuenta que mi amigo era tu amante Qué mala eres, eres malvada para destrozar este mi corazón Música Eres una negra, mal pagadora, eres orgullosa, siempre tensionera Eres tramposa, eres mentirosa, algún día llorarás, pero la pagarás Música Tú me decías que me querías pero te fuiste con otro amor Tú me decías que me amabas pero te fuiste con mi amigo Tú me decías que me querías pero te fuiste con otro amor Tú me decías que me querías pero te fuiste con otro amor Música Y seguimos para adelante con más fuerza Juan, Alfonso, Cristian, Abraham, Daniel, Alfredo, José Acero Música 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 Música